Sergio, ¿estás solo? Bueno, si estás solo, escucha atentamente este mensaje, que es muy importante. Tal y como están las cosas, no tienes más remedio que conquistar a esa pueblerina como sea. ¿Crees que es tu única oportunidad? ¿Necesitas un golpe de publicidad o te vas al pozo definitivamente? ¡Madre de piona te pagó para hacer esto! ¡Ridico, sí! Perdona, que se te ha caído ese libro. Venga, cógelo. No sé cómo son tus ojos, tus manos ni tus cabellos. Solo me queda en la frente la mariposa del beso. Me encantan tus masajes y sexo. ¿Qué has dicho? Son ochenta días, son ochenta nada más para dar la vuelta al mundo. Llévate el sueño a la cama con Noturnarrest. Un comprimido y a dormir. Me han dicho que tu padre está enfermo. Sí. ¿Partirle el corazón? En dos. ¿Machácarle el alma? Como una ova. Perdona, se te ha caído este libro. Animales muy raros y bellos. Alí tiene un soque, lo sé yo. Nunca vi un cortejo así. Me han contado que te casas. Me han contado que te casas. Sí. Vaya, vaya. Qué increíble sorpresa. Los pequeños valientes quieren jugar a ser el héroe. Tan ingenuos. Solo os acercáis a vuestro fin. Vamos a jugar. Perdona, se te ha caído este libro, ¿no? ¿Eh? Empecemos de nuevo. Toca mis ojos. Nota la textura del calor. ¿Por cuánto te vendes? Píllate los dedos y deja que te invito a un café. Caliente, claro. Y sin azúcar. Sin aliento. Los animales no han sobrevivido y todos los cultivos desaparecieron hace mucho. Pronto desaparecerán todos los árboles del mundo. Hay algo en él que no es igual. Pues era un bruto desgarbado y un patán. Y ahora es un sol. No sé por qué no descubrí todo lo bueno que hay en él. Conozco una canción de África. Que habla de la jirafa y de la luna nueva africana descansando sobre su lomo. Y al mapache Ramón también la apesta al alerón. ¡Oh, sí, sí! Llevas la poesía en tus entrañas. Es que soy divina de la muerte. ¡Ay, sí, sí! Sin ti no podría ser un emperador tan indomable.